Sí, permítame decirle antes que nada, que quiero pedir por este medio que están visto, justicia por un compañero de la CETEP. Acaba de ser asesinado anoche. Sí, sí, ayer en la toma. Lo teníamos preparado para después. Se llama Orellana. Era trabajador textil de la CETEP y fue asesinado en una ocupación de tierra que se están reproduciendo en todo el país desesperadamente por población que no puede seguir pagando la alquilar. Esa es una primera cuestión que quiero dejar establecida porque corresponde a mi carácter de dirigente social. Se han dicho muchas cosas acá y es difícil poder contestarlas todas a la vez. Lo que voy a conseguir con Castañeto es que aunque los planes sociales, bueno, no con él, sino más en general, con el planteo de la necesidad de estos planes sociales. Son una desgracia los planes sociales. Lo quiero decir con todas las letras, porque está revelando el fracaso económico. Cuando se crean planes sociales es porque no hay trabajo. Si hubiera trabajo, no habría planes sociales. Después se crean los planes sociales y se arman siempre, ahora, en el gobierno anterior y cuando los creó Dualde, que creó dos millones de planes jefes y jefas, dos millones. Hoy hay 450.000 planes sociales. Dualde creó dos millones. Es porque fracasa y viene fracasando la economía que desarrolla la producción y que le permite a la gente trabajar como corresponde que se haga, que es lo que quiere la gente. En eso coincido con Castañeto, que dice que la gente quiere salir y quiere trabajar. No quiere un plan social. Disculpenme, no coincido con los datos que ha dado Rolando. Nadie cobra 30.000 pesos. El plan Más Vida de la provincia de Buenos Aires lo cobra muy poquita gente y no son 8.000 pesos por mes. ¿800.000 personas, dijo hoy la gobernadora Vida? No es así, no lo cobran. Y además, los 8.000 pesos son por año, no son por mes. No hay ningún plan Vida de 8.000 pesos. Es decir que, y además, una persona, no solo en este gobierno, en el anterior también ocurría, solo puede cobrar un plan social, una familia. Solo uno y la Asignación Universal por Hijo. No hay tal 30.000 pesos juntados por una familia. Los datos son equivocados y si quieren les traigo los datos precisos y personas físicas que le van a decir cuánto cobre y con cuánto vive. El problema acá de fondo, que me parece que tenemos que discutir, nosotros fuimos muy críticos del acuerdo que hizo la ACT, como dijo Néstor Pitrola, nuestro compañero, en el Parlamento, y fuimos los únicos que votamos en contra de esto. La única corriente política en el Parlamento que encontró en contra de esta ley. Somos muy críticos del pacto que se armó en el 2016 con el gobierno. Porque tenía que ver con lo siguiente. Se pactaba una paz social en el medio del lanzamiento de un plan de ajuste contra los trabajadores. Entonces era a cambio de una paz social que el conjunto de los trabajadores tenían que soportar. Lo mismo hicieron con la CGT. Lo mismo hicieron con la CGT. ¿No se acuerdan de la CGT brindando con Macri? Pero una cosa es que la plata vaya a los planes. Y otra cosa es que la plata vaya al aparato de las organizaciones. Porque hay tres organizaciones que se están quedando como una comisión por manejar los planes. Pero ya ocurría durante el gobierno kirchnerista con las unidades ejecutoras. Ya ocurría. ¿Qué son las unidades ejecutoras? Hablan de una jerga que no se entienden. ¿Qué son las unidades ejecutoras? El caso más famoso es el de Milagro Sala. ¿Cómo? El caso más famoso de todos en el gobierno anterior es el de Milagro Sala. Pero Milagro Sala construía casas. Lógico. Y también muchas de las organizaciones hoy todavía fabrican guardapolvos. Por ejemplo, el trabajador este asesinado en La Matanza por ocupar un terreno que vivía alquilando y no podía seguir pagando el alquiler porque no tiene 30 mil pesos para pagar el alquiler. Cobra el asunto mil pesos eso de lo que le da el plan. Esa persona era el responsable del trabajo textil, de hacer 10 mil guardapolvos para el Estado que se los compra. Ahora, por supuesto hay un montón de clientelismo y los punteros existen hoy, ayer y siempre. El movimiento piquetero del que yo formo parte rechazó toda la vida el clientelismo. La doctora Fernández de Kirchner se acaba de jactar de haber convertido en su último discurso en claxon. Se acaba de jactar, hablándole a las clases patronales argentinas, a toda la patronal argentina, de que ellos convirtieron el movimiento combativo piquetero del 2001 en organizaciones sociales. Lo dijo ella, no lo digo yo. Se jactó diciendo nosotros los convertimos en organizaciones sociales. Y por supuesto los integraron al gobierno hasta el punto que Pérsico, del movimiento Evita, dirigía los programas sociales. Dentro del ministerio que dirigía Castañeto y la doctora Alicia Kirchner. Era uno de los responsables. Le voy a contestar algunas cosas que usted está diciendo. Pero eso es historia. El movimiento Evita constituyó dentro del Ministerio de Desarrollo Social los programas... Es más, yo me reuní con Pérsico, en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se lanzó el programa Argentina Trabaja, para ver en qué consistía. Si efectivamente se iba a trabajar. Pero eso es una decisión política de cada uno, que no tiene por qué compartir tu opinión política. El asunto que acá... A ver, yo quiero centrarme en esto. Hay un 28%, como lo contaba Mariana Escalada. Hay que descifrar esa caja negra. No se sabe cuánta guita. Va para el aparato de los movimientos piqueteros bendecidos por el gobierno. Estamos de acuerdo. El actual gobierno... Estamos de acuerdo en lo siguiente. Hay una plata que va para el aparato de los... No lo conozco. A nosotros no nos dan un mango. Ni un centavo. Obviamente no somos parte del... Ni lo queremos ser, además. Ni lo queremos ser. Lo que hay sí es mucha obra pública en la provincia de Buenos Aires, con Vidal, hecha por las organizaciones sociales. Eso tienen que averiguar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene mucha obra pública armada, con las organizaciones, con cooperativas que construyen, que hacen veredas y otras que no. Y que deben currar, como ustedes denuncian acá, y como se denuncia en ese lugar. Por supuesto. Pero ojo, que hay mucha gente que trabaja efectivamente. El programa se modificó. El gobierno este modificó y hizo desaparecer las unidades de gestión y creó el programa Hacemos Futuro, que es por el cual dicen que hay que ir a estudiar. Sí. No, yo lo que le quiero contestar es que las unidades ejecutoras eran los municipios y o provincias, por el cual, si hay capacitación en obra, había que la provincia o el municipio, para hacer veredas o para hacer calles o para hacer viviendas, como se hicieron, tenía que ser el municipio quien ejecutaba las obras a través de las cooperativas. Por eso, era un sentente... Cuando se manejó el programa y se bancarizó, se manejaba y se auditaba directamente el ministerio. Nunca se dieron organizaciones sociales. No. Y cuando usted... Bueno, digo, yo estuve en el ministerio. Hubo organizaciones sociales que formaron unidades ejecutoras. ¿Cuál? A ver, dígame, dígame. El Barrio de Pie, la CCC... ¿A dónde? No eran todavía el Triunfo Pirato. Eran unidades ejecutoras. ¿Pero cuál? ¿En qué lugar? Dígame el lugar. Con el doctor Berni a la cabeza, que denuncia ahora, gratuitamente, pero siguió dirigiendo el ministerio. Cuando se llamó la gente a trabajar. Siguió dirigiendo la Secretaría de Abordaje Territorial, en el que estaba el señor Montaña. No me lo diga a mí, que yo lo conocí mucho. Bueno, está bien, pero... Y estaba ahí, y cada vez que había una movilización, estaba Berni, aunque ya no formaba parte más del Ministerio de Desarrollo Social, siempre estaba Berni ahí trabajando. No, pero por eso digo, una cosa es trabajar organizadamente en las distintas áreas del Estado, y otra cosa es que usted diga que Pérsico, que ya no estaba en el ministerio cuando se armó la Argentina Trabaja, y él ellas hacen, estaba en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que no. Bueno, está bien. Formaba parte de... La verdad que me parece que yo, en lugar de tener el ministerio, estuve en Hong Kong. Porque yo me reuní, yo personalmente me reuní con Pérsico en el Ministerio de Desarrollo Social. Para discutir el programa... ¿En qué ministerio? En el edificio de la provincia. En el edificio de la 9 de julio. Para hablar de la Argentina Trabaja. Por supuesto que estaban por lanzar el gobierno. A ver, dígame el año que fue. Para que usted se contacta a certeza... Déjeme pensar, es en el dos mil... ¿Diez o el catorce? El dos mil diez. Y si a Pérsico no estaba... No estaba en el ministerio. A ver, espera, espera. Sí, sí, el dos mil nueve sale, perdón. Nos estamos yendo a una cuestión. Por supuesto, a Pérsico lo echan del ministro. De trabajo, de conquistas sociales, va a fondo. Y hay que frenarla. En eso tiene una enorme responsabilidad la dirigencia sindical. Que no hace absolutamente nada. Que se reúne con el Fondo Monetario Internacional. Que amenaza con un paro que después no hace. A pesar de que los trabajadores estamos sufriendo, enormes pérdidas de nuestro poder adquisitivo. Que después, a su vez, repercuten en el consumo. Obviamente. Y cae la recaudación. Pero tenemos un problema de fondo. Se acaba de votar un presupuesto para el año que viene. El único rubro que aumenta, efectivamente, es el pago de la deuda externa. La enorme deuda que todos los gobiernos vuelvo a poner en el mismo lugar, al gobierno este, al anterior y al anterior, solo incrementaron con un mayor endeudamiento y para un beneficio de un puñado de especuladores financieros. Así no podemos salir. Nosotros desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, planteamos que hay que parar esta sangría y armar una asamblea constituyente que discuta una reorganización social. Sin esto, no vamos a esperar al 2019. Porque no tiene solución en el 2019. No es verdad que en el 2019 haya una solución. Acá se están peleando en quién seduce entre Cristina y el PJ que le votó el presupuesto este de ajuste a Macri. Se lo votó, porque si no, no lo hubiera podido votar. No tiene mayoría Macri en la Cámara. Hay una colaboración de la oposición política para sostener este presupuesto de ajuste. Entonces, así no vamos a salir. Va a haber más planes sociales. Lo que dice Castañeto de volver al sistema anterior estamos en contra. No queremos volver al sistema anterior de cooperativas que siga haciendo trabajo precario y que siga habiendo curros y todo eso. Queremos trabajo genuino. Que se abran fuentes de trabajo. No, por eso. Yo lo que planteé es generar fuentes de trabajo. Yo, del bloque de ustedes, trabajo constantemente con el bloque de ustedes. Ahora me parece que es muy fácil decir los de hoy, los de ayer, los de antes de ayer, los de tras antes de ayer. Separá un poquito las aguas. No podés comparar este gobierno con el gobierno anterior. Entonces es muy fácil venir a la televisión y tirar y tirar y tirar. Y vos decís, ¿cuál es la solución? Lo primero que tenés que hacer es organizar aquel que no tiene trabajo y capacitarlo. No lo va a tomar un empresario cuando no está capacitado. No es tan fácil decir, si vos sos empresario, vos tomás a una persona que no está capacitado o no tiene cultura de trabajo. No hay un problema de capacitación. Y bueno, ¿cómo no hay un problema de capacitación? Si la gente hacía 15, 20 años que no trabajaba. No, no. Reconocé. No hay un problema de capacitación en la Argentina. Y con respecto a la deuda externa. Eso es lo que dice el gobierno de Macri. Que hay un problema de capacitación. Entonces los manda a estudiar. El gobierno de Macri los manda a estudiar porque dicen que son ignorantes los trabajadores. Son dos cosas distintas. No es verdad. Los despedidos de Cian de hoy, que están acampando en la puerta de Cian, están muy capacitados. No nos vamos a poner de acuerdo porque es muy fácil opinar de afuera y una vez por todas estaría bueno que estén en la gestión para ver cómo gestionarse. Hay una cosa igual que es el pago de la deuda externa. Todo el mundo se sometió al pago de la deuda externa. Pero nosotros pagamos 94.3% de la deuda externa. Por eso. Todos se enorgullecen del pago de una deuda. El negocio del gobierno agarró 300.000 millones de dólares. ¿Por eso? ¿Qué haces? ¿Agradó? ¿Y estás comparando? ¿Y estás diciendo que es igual que el gobierno anterior? Por supuesto. Además, Cristina dice que va a respetar el acuerdo con el Fondo. Me llama la atención que alguien que alienta la fuga de capitales diga que el problema son los planes sociales. Primera cuestión que tengo necesidad, alienta la fuga de capitales. Absolutamente. Alienta la fuga de capitales. Notable. Un alentador de la fuga de capitales y una persona que está llamando a bajar los impuestos a los grandes capitalistas para que nos sigan jodiendo a los trabajadores. Aliento sobre esto que incluye no solo al doctor sino al conjunto de la oposición. Yo no lo interrumpí. La oposición y el señor y en general la clase capitalista argentina dice que la solución a este problema y esto incluye a Cristina de Mendigure en la masa es la reforma laboral. Perdón, me escucho a mí. Es bajar. Pero no me pongas situaciones que nunca me escuchaste. Déjeme terminar. Pero no digas cosas que no dije. No digas cosas que no dije. Son todos partidarios de la reforma laboral porque como dice Gogeano quieren bajar el costo argentino. Por eso la CGT que responde la CGT. Claro, por eso. Ojalá quisiera. Ojalá que le bajen el salario a los trabajadores así vamos a salir adelante. Esa ha sido la solución que han propuesto esta gente toda la vida y cada vez nos va peor. Cada vez se cierra más barra. Déjeme terminar de decirle... Nadie tiene interés en explotar a los trabajadores porque se están cerrando las empresas. Pero por supuesto que si no tengan en duda a un salario en dólares a un salario en dólares Ojalá hubiera interés en explotar a los trabajadores. Va a haber interés a un salario en dólares cada vez más bajo. Por supuesto. La especulación que es en sí mismo un negociado repugnante para los trabajadores la especulación financiera la que han hecho los bancos como dijeron muy bien acá. Los bancos internacionales con gente del gobierno que se llenó los bolsillos un escándalo. Pero la pagamos los trabajadores. No es verdad que la pague todo el mundo. Acá hay gente que ha ganado y gente que ha perdido. Y lo pagamos los trabajadores. Necesitamos una alternativa a estas variantes patronales que de una forma y de otra plantean que la solución es que la crisis la paguen los trabajadores. La solución es que la crisis la paguen los capitalistas. Primero, no estoy para nada de acuerdo que el problema es que se sale por la reforma laboral. Cuando yo entiendo reforma laboral yo soy textil y creo que hay que juntarse. Me llevé muy bien con mi sindicato porque juntos nos fundimos en distintas etapas. Son mis socios no mis enemigos. Primer tema. Segundo tema lo que sí tenemos que hay que reformar porque hoy tenemos puestos en el convenio nuestro que no existen más por la tecnología y otros que hoy existen y no están. Ahora, si para nosotros reforma laboral es precarizar el empleo y pérdida de poder adquisitivo de salario ¿sabes por qué no? Porque no somos suicidas. Yo soy desarrollista. ¿Sabes qué decía Frondizi? Nadie compra una máquina para producir lo que no vende y que yo sepa la única capacidad que hay en el mercado interno para tener poder de compra es poder adquisitivo el salario. Eso lo van a hacer solamente los trabajadores. Discúlpeme, Mendiguren, yo no soy de interrumpir pero ocurre lo siguiente. Vamos a tener en unos días el G20. ¿Qué va a ocurrir en esa reunión? No va a haber ningún acuerdo porque hay una guerra comercial enorme y no va a haber ninguna condición para inversiones después de semejante reunión que va a terminar en un fracaso que vamos a sufrir todos los argentinos con un enorme costo con un operativo de seguridad digno de una guerra no digno de una cumbre en donde se supone que se va a juntar gente. Un escándalo. Viene el príncipe saudí que disolvió un periodista del Washington Post en ácido y lo reciben como si fuera un gran señor y Trump otro otro de los y Putin digamos estamos armando una cumbre que va a fracasar en términos económicos como fracasaron todas las anteriores.